Mira, eso no lo vas a cambiar, de la mente de ellos nunca lo vas a cambiar porque te podría decir que ellos no están acostumbrados al pie fuerte, al fútbol, con el pie fuerte siempre están acostumbrados a un fútbol donde los cuidan más, donde los protegen más, donde el fútbol, por así decirlo, los van cuidando durante todas las competencias. Y es una circunstancia muy difícil de cambiar, no está en nosotros cambiarlo tampoco y en nuestra mente es trabajar, hacer nuestro fútbol, hacerlo de la manera que hemos venido jugando en este momento y es meter el pie fuerte cuando hay que meterlo y jugar cuando se puede jugar, no se puede cambiar ese tipo de cosas de la mente de otras personas. ¡Feliz sábado amigos de Mi Pasión HN! Ya escuchamos lo que dijo Johnny Leverón y le doy toda la razón, en nuestro país, en Honduras, se juega con pierna fuerte, se mete pierna, se mete de todo, pero no somos malintencionados, quien sí es malintencionado es el periodista Carlos Albert, sí, mira lo que nos dijo, lo voy a leer y después doy una opinión, nos dijo, así nos dijo a todos los catrachos porque sí, si tocó Leverón nos tocó a todos, dijo este pseudo periodista porque así nos dijo él a nosotros, pero yo le digo pseudo periodista, dijo, esto dijo un imbécil pseudo futbolista hondureño, por este tipo de posturas no pasan de ser lo que son, mediocres y perdedores, eso sí, con su pierna fuerte, pero con su cerebro seco, pobre fútbol, con este tipo de bestia, es lo que dijo Carlos Albert, te contesto rapidito, de bestia, creo que la bestia es otra, no es Leverón y de pseudo, no es el pseudo futbolista, es el pseudo periodista que sos, porque has ofendido a toda una nación y te decís ser un profesional de los medios de comunicación y no tienes nada de profesionalismo, se nota que no tienes calidad o no tienes la capacidad para entender lo que es el futbol y lo manifestar de otra manera como un fanático más, solo encendes la llama para generar seguidores, para ganar seguidores y para poner a pelear a dos naciones, Carlos Albert, te decimos de aquí, desde Phoenix, Arizona, donde Honduras jugará hoy, que tu forma de ver el futbol no tiene ningún, pero ningún argumento, que la bestia no somos nosotros, no te lo voy a decir yo quien es la bestia, pero creo que te cae el guante, porque la bestia no somos los hondureños, porque nosotros sí tenemos cerebro, así que más respeto papá para una tierra que nunca te ha ofendido, no ofendás a los nuestros, porque nosotros obedecemos respeto como país y como futbol, saludos Carlos Albert, te manda Gerardo Bustillo.